Sus propias palabras de Trump. Llegué, yo recaudé casi 6 millones de dólares para los veteranos, un millón de dólares de mi propia plata. A pesar de decir que él dice que donó 6 millones de dólares para los veteranos, dice que no, el Washington Post dice que no. Sucede que Trump nunca hizo esa donación. Nunca le ha importado los veteranos de guerra, está tratando de utilizarlos. No fue hasta que se fue expuesto que iba a escribir el cheque. ¿La presa fue la que le seguía ese dinero después que usted dijo que lo había hecho? Hasta un mes después, solamente son 800 mil dólares de 6 millones. Cuando vimos de nuevo que no le gusta recordar lo que él dijo antes. Donald Trump mismo creo que dijo que iba a contribuir un millón de dólares. No sabemos en dónde está ese dinero ya. ¿Y qué tal atacar a John McCain? Es guerrero, fue capturado. Y me gusta la gente que no son capturados. Sus declaraciones son tan crudas, ignorantes, personales y completamente innecesarias. Estos son uno de los términos que el oponente usa para descubrir los comentarios. Absurdo, ridículo, idiótico, idiota. Y también el Comité Republicano está sugiriendo que no hay lugar en el partido para ese tipo de lenguaje. El gobernador Perry dice que estos comentarios descalifican a Trump como presidente. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Démosle la bienvenida, por favor, al representante Rubén Gallego de Arizona. Gracias, gracias, gracias. En nuestros días, algunos me dicen congresista, pero el título mayor que he tenido es de Infante de la Marina de Estados Unidos. Serví en la compañía Lima 325 de Ohio, desplazado junto a mi hijo de inmigrantes latinos. Eran afroamericanos, asiáticos y musulmanes americanos también. Y le va a venir como shock a Donald Truman. Cuando estábamos pateando puertas buscando ensergentes en Irak, no nos importaba la religión y la raza de nuestros compañeros. Luchamos juntos, nos reímos juntos y nosotros dolimos juntos. Pasamos duelo juntos. El cumplir con su palabra, el honrar al país, son valores de los infantes de la Marina. No son los valores de Donald Trump. Es un hombre que duda de la lealtad de los que sirvan a nuestro país, sin él servir en algún momento. Eso no es patriota. El servicio, el sacrificio, Donald dice, del senador McCain, le gusta a las personas que no son capturados. Como Infante de Marina, como persona de Arizona, como estadounidense. Yo me ofendo, cuando se trata de honrar el servicio de nuestras tropas, Trump les ha despedido por faltar a sus trabajos. Eso no solamente es ilegal, eso es inmoral. En vez de cumplir con su palabra a los veteranos de guerra, los ha utilizado para salir de debates. Y luego, por meses, no cumplir con los donativos que él había prometido a los veteranos. Uno de mis otros amigos veteranos llamó como fraude completo a Trump University. Yo diría lo mismo de Donald Trump, que es un fraude completo. Es un charlatán. Es un estafador. Él quiere mostrar que quiere a los veteranos de guerra. Hillary Clinton es la verdadera. Ella luchó para mandar a los veteranos a la universidad, a extender atención médica a los de la reserva y de combatir el caso de la condición ambulante de los veteranos. Donald Trump dijo que los veteranos estaban degradando el área porque vendían productos frente a sus propiedades. Donald, nuestros veteranos de guerra ayudan a nuestro país. No degradan sus bienes raíces de usted. Donald habla de dictadores y los alaba, insulta a nuestros aliados. Su política al exterior es toda basura, toda mentira. A mí me gusta una comandante en jefe que es inteligente, que usa su potencia para proteger a los hombres y las mujeres que van a la batalla. Necesitamos una presidenta que honra a los militares que sirven y que nos puede dar liderazgo estable y protegen los valores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!